saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo llega a nuestra relación que dos reconocidos delincuentes johnny oscar charles alias yo me la pluma y miguel ángel rodríguez alias peluca perdieron la vida en un enfrentamiento con agentes de la dirección central de investigación de la policía nacional de crin en el sector villajuana asimismo mi gente la situación desencadenó cuando la patrulla policial les dio alcance realizando un seguimiento desde su escape el pasado 29 de agosto cuando evadieron la custodia durante su traslado desde la cárcel la victoria hacia el palacio de justicia en san pedro de macorris específicamente en la carretera mella kilómetro 36 el enfrentamiento tuvo lugar en la calle los aviadores del distrito nacional resultando en heridas mortales para ambos delincuentes charles juan rodríguez de 33 años fue abatido durante el intercambio de disparo las autoridades incautaron dos pistolas marca globe y una versa ambas de calibre 9 milímetros que portaban los fallecidos el curso del incidente también se detuvo a justina cristina guzmán de 34 años a quien se le encontró una pistola calibre 9 milímetros en su cartera la intervención policial estuvo exacta del riesgo y el mayor juan velázquez frica comandante del departamento antisecuestro y extorsiones de la policía nacional resultó herido durante el enfrentamiento qué opina usted sobre esta noticia déjenlo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo